saludos mis amigos bienvenidos a un videíto más de mulato bonsai el día de hoy vamos a estar haciendo una resiembra y además de la resiembra vamos a estar quitando lo que es el hongo un hongo que hay en este foquiente como pueden ver por aquí cerca es un hongo que crece por el excremento de las hormigas a las hormigas les encantan los fuquiente y se trepan en las ramas y dejan excremento ok y eso lo que hace es que nos crea un hongo en los fuquiente y que lo que hace es que va va matando el árbol poco a poco si lo dejamos ok así que lo que vamos a hacer es una resiembra que entiendo que este árbol ya necesita resiembra y segundo vamos a estar eliminando el hongo de las ramas de este árbol ok así que vamos a meterle mano a estar bonito ya y muchachos este árbol está acumulando mucha humedad abajo miren tener un apiñado de raíces bien grande ya estaba acumulando mucha humedad así que eso es parte de lo que le estaba haciendo daño al árbol ok un exceso de humedad en las raíces ok así que este árbol necesitaba resiembra tenía demasiadas raíces y estaba acumulando demasiada demasiada humedad así que vamos por acá en nuestro envase mágico de reciclar gravilla vamos a quitar la mezcla vieja recuerden que hicimos nuestro vídeo de reciclar gravilla aquí va cayendo nuestra gravilla de reciclaje para un futuro ya vemos que este árbol si necesitaba resiembra ok agua ok vamos manteniendo la misma malla que estaba en los orificios porque se quedaron en su sitio vamos a mantener las ahí vamos a poner un poco de gravilla este tiesto ya viene con los orificios de anclaje como pueden ver por aquí arriba 1 2 3 y 4 ok y 5 y 6 o sea viene con 6 orificios de anclaje vamos a usar 4 solamente vamos a usar vamos a usar ok tenemos nuestros 4 puntos de anclaje ok ahora vamos a echar gravilla de la buena que ya tenemos preparada por aquí mezcla de bonsai y mi consejo como siempre abono granulado antes de poner el árbol ok créanme hagan esto y van a ver la diferencia todo lo de las resiembra de los árboles como brotan ok ahora que vamos a hacer vamos a dejar nuestra mezcla por aquí un momento vamos a buscar el frente de nuestro tiesto aquí vamos a ver cuál es este vamos a ver este 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 es mi frente este es el que me gusta miren las dos patas una pata aquí una pata acá hay cuatro patas una pata aquí con dos tres cuatro yo voy a utilizar estas dos patas esta y esta de acá y este es mi frente o sea este que está aquí es mi frente del tiesto y el árbol lo vamos a plantar en base a ese frente ok vamos a buscar el árbolito vamos a plantar vamos a plantar ok mesa giratoria que bien excelente cuando vamos a replantar porque así vemos que el árbol está completamente derecho de todos los ángulos ok el ápice alineado con la base del tronco literati donde el ápice está alineado con la base del tronco ok vamos a hacer el anclaje el anclaje alamos y apretamos y apretamos y apretamos y acá lo mismo alamos apretamos y acá lo vamos a 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 apretamos de este árbol para poder echar lo que vamos a echar en este árbol ahora es cloro vamos a rociar cloro en la ramificación de este árbol para la para la eliminación del hongo estoy desfoliando para poder echar el cloro así que vamos un momento a terminar ok muchachos aquí podemos ver el hongo negro que se acumula en la ramificación del fukienti ok que vamos a hacer vamos a usar este bolso plástico vamos a tapar el sustrato tapamos el sustrato porque la técnica que vamos a usar ahora es echar cloro en la ramificación del árbol nos aseguramos que el cloro no caiga en el sustrato y por aquí tenemos un asperjador con cloro adentro ok y lo que vamos a hacer es asperjar la ramificación del fukienti en su totalidad con cloro siempre hagamos esto en el exterior ok porque el olor de cloro es bien fuerte no queremos intoxicarnos dentro de la casa siempre hagan esto afuera vamos a hacerlo de abajo para arriba también vamos a procurar que el cloro se adquiera bien la ramificación de las partes que tienen hongo ok muchachos ya echamos el cloro en la ramificación del árbol ahora vamos a esperar alrededor de dos minutos que vamos a contar bueno ya pasaron los dos minutos y miren lo que tenemos aquí una manguera que tire a bastante presión yo creo que esta es una buena presión para echarle al árbol y que saque ese hongo que tanto daño nos hace del árbol ok así que vamos a procurar que nuestro arbolito no se muera y vamos a ayudar ok ok aquí tenemos el árbol muchachos y ya el cloro ha hecho su efecto de ablandar el hongo que vamos a hacer ahora con la manguera vamos a ver con la cámara vamos a quitar ese hongo y abajo el plástico nos va a ayudar a que este cloro no caiga en el sustrato porque así que vamos allá a la una a las dos de las tres bueno ahora si el camarógrafo se acerca a la ramificación de arriba para abajo hace un ratito habíamos visto mucho hongo negro y ahora vamos viendo como la ramificación y está mucho más clara ok acabamos de eliminar el hongo de la ramificación con cloro ahora se ve mucho mejor ahora va a tener una mejor brotación por dos cosas porque eliminamos el hongo y porque hicimos la resiembra que era necesaria ok ahora vamos a regar el árbol está grabando todavía verdad yo me veo si me veo lindo yo siempre estoy lindo bueno mi gente ya aquí tenemos el árbol hicimos dos trabajos importantes los dos ya vieron que el árbol necesitaba resiembra ok por eso el follaje estaba pidiendo resiembra ok el follaje nos habla cuando necesitamos resiembra eso es importante número 2 había hongo en la ramificación eso también afecta la ramificación teníamos dos problemas necesitaba resiembra necesitaba eliminación de hongo en la ramificación hicimos las dos cosas ahora sembramos y quitamos el hongo con cloro aquí tenemos ya las dos de sembrado en el mismo tiempo porque ya lleva alrededor de seis años conmigo un poco en ti espero que este vídeo les sirva ok cuando tengamos árboles con hongo en la ramificación ya sabemos lo que tenemos que hacer cloro y manguera ok ya lo saben para trabajar los suyos es importante así que nos vemos hasta el próximo vídeo de mulato monsai y un aplauso para nuestro camarógrafo estrella de hoy camilo sin camilo no hubiéramos podido hacer este vídeo muchas gracias vamos está grabando está grabando me grabaste mojando me voy a salir y mojando me cuando tenemos bonsai eso pasa nos mojamos aunque no importa